Un coligo es muy delgado y muy fácil de quebrar Un coligo es muy delgado y muy fácil de quebrar Pero si juntamos varios son difícil de doblar Pero si juntamos varios son difícil de doblar Si se une el campesino, el minero, el pescador Si se une el campesino, el minero, el pescador Todos los trabajadores son un brazo y una voz Todos los trabajadores son un brazo y una voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un coligo es muy delgado y muy fácil de quebrar Un coligo es muy delgado y muy fácil de quebrar Pero si juntamos varios son difícil de doblar Pero si juntamos varios son difícil de doblar Si se une el campesino, el minero, el pescador Si se une el campesino, el minero, el pescador Todos los trabajadores son un brazo y una voz Todos los trabajadores son un brazo y una voz